¿Nunca tienes suerte en las loterías? ¿Los números que te dan, por algún motivo se te olvidan? ¿Estás cansado o cansada de perder dinero jugando números pelao? ¿Quieres ganar dinero extra? Si tu respuesta a todo esto es sí, nosotros tenemos la solución. Es hora de que cambies tu forma de pensar. Cambia el método de jugar. Únete a los grandes ganadores de loterías, si deseas saber más. El primer paso es agregarnos a tu WhatsApp. Y el segundo paso es compartir este video con todos tus amigos y amigas. Hoy puede ser tu día de suerte. Gracias por ver el video. ¡Gracias!